Un minuto para charlar con Federico González Rouco, que es economista, escribió el libro El sueño de la casa propia, que recorre la historia del crédito hipotecario en la Argentina para tratar de ver si lo que está exaltando el gobierno como la vuelta del crédito hipotecario por las alternativas que aparecieron de algunas entidades financieras de créditos que actualizan por la inflación más una tasa de interés, créditos llamados hipotecarios UBA, ustedes recuerdan, son una alternativa viable, son demasiado riesgosos, la segunda vuelta de este tipo de créditos después del lanzamiento durante el gobierno de Macri es igual, tiene alguna mejora, es mejor esperar. Federico González Rouco, acá Jairo Estracha y el equipo de Buenas Tardes China te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jairo? Gracias por la invitación. Por favor, gracias por atendernos en esta mañana. Primero, hiciste un poco el raconto de cuántos bancos están ofreciendo ahora créditos hipotecarios UBA en este momento. Sí, que hayan salido en estos días, más allá de los que dicen que van a salir, que son un par, que hayan salido y que ya conozcamos las condiciones, cosa de poder decir, no sé, este está bueno o no, o eso, son dos, por ahora que es el hipotecario y el Banco Ciudad. Después hay un par como el Superviel que ya avisó, el Banco del Sol que ya avisaron oficialmente y algunos más informales, pero oficialmente que ya lo que ya hayan dicho, bueno, mi crédito va a ser así, así, son dos. Y después hay algunos que ya lo tenían en Góndora, como el Banco de Córdoba, por ejemplo, pero esta nueva ola, si querés, son dos. Y, ¿podés dar así dos o tres líneas? Yo ya lo conté, pero para recordar de las condiciones que están planteando y para quién podría llegar a ser, ¿algún ejemplo? Dale, muy por arriba de estos dos es el Banco Hipotecario, son créditos hasta 30 años, por hasta 250 millones de pesos, y con una tasa del 8,5%, o sea, son créditos en UBA, con una tasa del 8,5% anual. Para el primer año, en algunos casos, la tasa va a ser de la mitad, pero es solamente un año, por eso hablo más de la tasa del 8,5% como para no mezclar tampoco. En esos casos estamos hablando de, creo que el principal número que le va a importar a cualquiera es una cuota de más o menos 400.000 pesos por cada 50.000 dólares de crédito prestado. Es decir, 800.000 pesos cada 100.000 dólares. En el caso del Banco Ciudad, son créditos con una tasa del 5,5% para todo el país, y para microcentro, por una ley del gobierno de la ciudad de 2021, etc., de 3,5%. O sea, es una tasa más baja para una zona de la capital federal. Son hasta 20 años, por el mismo monto máximo, 250 millones de dólares, que hoy son más o menos 250 millones de pesos, que hoy son 250.000 dólares. En ese caso, la tasa es más baja, perdón, la cuota es más baja de 350.000, 340.000 pesos cada 50.000 dólares. O sea, son más o menos 700.000 pesos cada 100.000 dólares de crédito. Es decir, en general, estamos hablando de entre 700.000 y 800.000 pesos de cuota cada 100.000 dólares. Uso 100.000 dólares porque creo que es una buena referencia de un crédito que más o menos te permite comprar algo. Con lo cual, con esos niveles de cuota, estamos hablando de que más o menos para acceder, hacen falta 3 millones de pesos de ingreso. Estamos hablando de ingreso por núcleo familiar, o sea, por una pareja. Por hogar, claro. Por cómo esté conformado el hogar, sí. En blanco y mensuales. O sea, mensuales. Puede ser un monotributo o lo que sea, pero tienen que ser relativamente estables esos ingresos. Con lo cual estamos hablando de más o menos 4 salarios promedio. Decime, cuando uno escucha que el banco hipotecario ofrece una tasa de 8,5% para los próximos 30 años, pero el ciudad te ofrece a 3,5% o incluso te bonifica la tasa si vas a un determinado barrio. ¿No me está pareciendo demasiado caro lo que ofrece el banco hipotecario? No. A mí me parece demasiado bajo lo que está cobrando el banco ciudad. Y te digo por qué. Argentina tiene una historia macro, una macroeconomía bastante complicada. Cuando nos damos vuelta y vemos qué cobran en la región por créditos más o menos similares, porque nosotros tenemos la UBA, pero Uruguay tiene la Unión Indexada y Colombia tiene la UBR. O sea, no somos tan particulares. Todos tienen más o menos esquemas similares. Uruguay está cobrando tasas del 5%, más o menos, promedio. Y Colombia del 7,70. O sea, el 7,7%. Con riesgo país de cada uno de estos países, entre 100 y 300 puntos, nosotros tenemos 1.200. Y con una perspectiva y una historia reciente, mucho mejor del lado de ellos que de la nuestra. Entonces, no sé si es... O sea, yo qué sé. Puede ser que en algunos años, si se ordena la situación y si tenemos cierta estabilidad, no que baje la inflación, sino que esa baje la inflación sea sostenible, y que el déficit fiscal no esté y que la economía crezca y todas esas cosas buenas. Ok, sí, puede ser que nuestra tasa de interés de los créditos sea un poco más baja de ese 8,5% y sea, no sé, 5% en el sector privado. 8,5% creo que es una tasa lógica para hoy. Obviamente es la tasa del primer banco que abrió la puerta de este nuevo proceso de eventual crédito hipotecario. Yo la tomaría como eso. Claro. El economista Roberto Kachanosky puso en su cuenta de Twitter hace dos días que tomar un crédito UBA es jugar a la ruleta rusa con el revólver, con el tambor lleno de balas. Y hubo un intercambio de él cuestionando los créditos UBA con Federico Sturzenegger, que un poco es el padre de la herramienta allá cuando era presidente del Banco Central en la época de Macri. Si vos mirás para atrás el surgimiento de los créditos UBA en aquel momento, vos dirías que el que sacó un crédito UBA hizo buen negocio como para que ahora otro que lo ve se anime? O en realidad es, che, sacaron un crédito UBA en el 2016, la economía se fue al diablo, pegó la inflación un salto, nunca se estabilizó y estamos desde entonces bailando con una inflación que cada vez es más alta, mirá si me voy a meter en un crédito UBA. ¿Cuál es la mirada en ese sentido tuya? A ver, yo creo que volvemos para 2016-2017 y hay que ponerse un poco en los zapatos de la persona que estaba ahí y decir, che, ¿cuáles eran las opciones que tenía? Eso como primera pregunta. Y la verdad que esa persona tenía, las opciones eran alquilar o comprar. Arrancó comprando, o sea, compró con una cuota que era más baja que un alquiler, para la mayoría de los casos, te diría casi todos los casos. Y hoy posiblemente siga pagando menos que un alquiler. ¿Y por qué lo comparó con el alquiler? Porque, bueno, la cuota subió mucho, está bien, los alquileres también. Y todo subió mucho, salvo los sueldos. Creo que el problema de los últimos años no fue tanto la UBA, que es como si me dijeras, cualquier precio subió más que los salarios. El tema es que venimos en una economía que está estancada hace 15 años y con los salarios especialmente deprimidos hace 5, 6, más o menos. Ahora, en ese contexto, sí creo que hay uno o dos indicadores que para mí están buenos para decir, che, como para bajar un poco el tono de la discusión. Obviamente, a mí la UBA me gusta como instrumento, me parece que es una buena experiencia la que tenemos ataca con este sistema de créditos. Sí también creo que hay cosas para mejorar y que me parece que es el mejor momento ahora que hay una perspectiva de crédito, pero no hay crédito. Como creo que es la oportunidad ahora para hacerlo, a ver si queremos un poco eso. Pero, a ver, hoy el 99% de los créditos está al día. ¿De los que se sacaron entonces? De los ídolos, o sea, de todos los créditos vigentes UBA hoy, el 99% está al día. Eso no pasa con ningún crédito en Argentina. O sea, los créditos prendarios tienen un incumplimiento mayor, los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, todos tienen un incumplimiento mayor. Los hipotecarios tienen 1%, lo que no existe en el sistema financiero argentino. Es la mejor tasa de cumplimiento. Pero así todo vos, el otro día ponías en Twitter que al sistema, a pesar de que a vos te parece que está bien, le harías una corrección. ¿Por qué no contás vos qué es lo que tendría que mejorar? Yo creo que, en paralelo al que tenemos el 1%, aún puede ser mejor. Y a mí algo que me parece que está bueno es que la unidad indexada, o sea, la unidad esta, la UBA, o nuestra UBA, tiene que ser atractiva para el que saca un crédito como para el que da el crédito. Si nosotros vamos a la idea de Cobos, por ejemplo, de que todos los créditos se ajusten por salario, mañana deja de haber crédito hipotecario porque nadie lo va a ofrecer. Entonces, una idea que yo vengo proponiéndose un tiempo, y que varios también, y de vuelta, no lo inventé yo, o sea, lo que se viene usando en otros países también, es la idea de un fondo de compensación. Que es un instrumento, es como si fuera un amortiguador, un amortiguador que lo que hace es que la persona que saca un crédito tiene su cuota ajustando por salarios todo el tiempo, y el que da un crédito tiene su ingreso, o sea, cobre una cuota ajustada por inflación todo el tiempo. Es decir, en los momentos buenos y en los momentos malos. Si el salario, por ejemplo, supongamos en el momento actual que estamos en un salario real bajísimo, los salarios promedio ajustados por inflación están en niveles históricamente muy bajos. Bueno, todo indicaría que en algún momento van a tener que empezar a subir. Bueno, en eso, la gente, al que saca un crédito, y si sucede esto que yo estoy diciendo, va a pagar más que lo que hubiera pagado por inflación. Puede ser, mala leche. Lo que digo es, esta herramienta lo que permitiría es que los vaivenes de la inflación sobre el salario no se sientan tanto. Entonces, la persona pagaría todos los meses una cuota ajustada por salarios, y el banco cobraría por inflación. Y las diferencias irían a un fondo que está como si dijera en el medio de los dos. Cuando va por arriba absorbe, cuando va por debajo cubre. Pero esto tendría que salir de una propuesta de ley, digamos. Y además la persona pagaría un plus de 1%, 1,5% todos los meses. Idealmente sí, debería salir por una ley. Ahora, los bancos lo pueden ofrecer unilateralmente, porque en definitiva es un instrumento que ellos te pueden dar y listo. Lo mejor es que fuera por ley, porque así lo haces a lo más del sistema financiero entero, con intervención del Estado como regulador o superesor, sin necesidad de poner plata necesariamente, pero sí le da como otro estatus para eventualmente poder que haya inversiones privadas en ese fondo, que después se pueda invertir esa plata en algunos esquemas. Nada de mucho riesgo, pero para que esa plata se mueva. Federico, estamos hablando con Federico González Rouco, que acaba de publicar El sueño de la casa propia, un libro con la historia del crédito hipotecario, y viene siguiendo este tema hace mucho tiempo. Para terminar, vos dirías que es algo para empezar a mirar y no apurarse, obviamente que dependerá de cada realidad, ¿te parece que es un buen momento? Porque yo te digo, a mí me parece bien la herramienta, pero también es cierto que cuando me dicen en el argumento, che, un crédito a 30 años en la Argentina, que es un barrilete, y te haces unas preguntas que te generan ciertas cosquillas. Sí, yo creo que el punto de vista, el crédito es un crédito en Argentina, desde allá, y ahí está mucho, bueno, cuánto riesgo alguien quiere tomar y cuántas ganas tiene alguien de ser propietario. Que también es, ahora hay toda una euforia con esto del crédito, que a mí me parece que está buenísimo lo que está pasando, pero es muy personal también, y no todo el mundo quiere ser propietario, y no todo el mundo quiere tomar este riesgo de estar expuesto a los vaivenes de la inflación. A mí me da un toque apresurado, igual la herramienta ahora, la inflación hizo 25, 20, 13, 11, y te salen a ofrecer crédito atado a la inflación, es como, está bien la herramienta, pero me parece un poco jugado. Sí, yo creo que es una apuesta, yo creo que es claramente una apuesta de algunos bancos, a que el plan económico se ordena, que se pueden equivocar, pero creo que al menos hoy es una apuesta eso, y también creo que un punto importante es, no va a haber otro tipo de crédito en Argentina, hasta dentro de muchos años. Como que también estamos no creo internalizar eso, o sea, no hay forma de que, hasta que no tengamos muchos años de inflación de 2% anual, no va a haber crédito en pesos, porque en ningún lugar del mundo funciona así. Entonces, se puede mejorar con esto que decía el fondo, y con alguna otra cosita, pero va por acá. Voy a decir que esto es lo que queda, porque hasta que Argentina sea estable por mucho tiempo, no vas a tener otro crédito, entiendo. 741, Federico González Rouco, gracias por esta charla, y bueno, seguiremos hablando para ver qué es lo que pasa con este tipo de propuestas de los bancos. A vos un abrazo, gracias. Ahí estamos, recorriendo algo que te pregunta mucha gente, gente asustada, gente esperanzada, gente que tiene el quilombo de la alquilera hace mucho tiempo, y cuando escucha esto, obviamente...